La pista se llama la cumbia tenebrosa, sabrosa República SolidarTV Todos los grupos justos Mariel de Juanillo Manieco Rubo Junior Rubo Mayor Sechito y Los Negros La Virgen me cuida Sanguda me protege Raza Locas a la muerte Huichon Gozo, Millie Gambi, Becho, Ferri, Estuar Dan Ureja Santa Lucía, Barlow Lightwood Raza Locas, Panamazo Pan, 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 pan Un poco se funda, una vela se apaga Somos los niños locos Dúñanos a Mandaya, Engolón, El Mirador La banda Tan amigos Llegaron los chamacos 13 Monkis, Chukis Monrega Billy Gozé, Desconocito Canagaco Picholigones Nexanengo Pura raza loca, 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 loca Porque te amo Porque no mo vino No mo mo ta Llegó la banda más locota Niños locos Pasa loca, colonia, El Mirador Huevo, chaparro Perro, frasis Dicho, xilano, gujingo Lucas, efectivo Negro, rata, cubetín Pichachon Mucho nazo De Chachaba Y bonito Baila Chonchihuapa En el 2023 Con el ogro Y sonido Panasma Fan, 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 fan En el camino En la frontera me encontré una bandera Malditos inviernos Hasta que me muera Goya, Miqui, Osma Yo, Mambino Culposo y esponja Zamanas, Chubino, Chivo Y era Quino, Manuel, Javier La Gran, Blue, Guilafa Changuita, José, Migos Báile, Loco Un momota También, Cristal Niña, Loco, La Habana Más real Colonia, El Mirador El Huevo, Perro, Francis Choarras, Quilugas Efectivo, Negro, Rana, Juvenil Pizza, Choco Los malditos primos Mis señalos Todo el barrio de Santa Lucía Toda la raza loca Mi canal Michael Solitario Enano, Chepe, Grace y Davos Terri, Verso Raza loca La Habana pesada Alex Marcos Michael Pablo José César Yoyo San Lucía Barro Inalcanzable El famoso Orejas El maldito barrio inalcanzable Alex Michael José Marcos Pablo Barrio Loco Muy loco Yoyo centra Si traen agua Se quedan sin voz Guanabas Se van en dos Santa Cruz Tacos Locos Niños Locos Mirador Escuadrones La Galaza Papaz La Guana Mi Manal con raza loca loca Ser sonidero mi pasión Manda mi saludo con procesador Mano Loco Internacional Son Lao Vinocho Willy Laster Esta noche es República Solidaria San Bernardino Chachihuahua Bago Loco Yogi Willy Longuero Esparque y Bago Spiner Gordo Piper Super Javi Bill Merezoso Manu Rola Cyber Mighty Gruya Miki Tuvi Fercho Tibi Félix Tesoro Que Sino Magna Las Dos Ozan a la Grifa Abrigo Parni Hueso Zondi Toda la banda de New 10 y raza loca Ya nos vemos Chimotrumpia Primo de la 10 Marcones a mano del monte La Virgen nos cuida El Rosario nos da suerte Malditos primos hasta la muerte Michael Solitario Chiepe Nano Greci, Tavo Terry Pérez Chamangos Greci Gata Desconocido, Mongui, raza loca La DJ Barrio Nexateco Trinidad, Andalucía República Sonidera TV El Gata ya es la cana Alenzona ya es la cana Aracuña ya es la cana Aracuña ya es la cana CC por Antarctica Films Argentina